es bendiciones a todos para mí es un siempre de profunda alegría que podamos encontrar durante estos días los que siguen la corrupción y a mí se han dado cuenta un poco enfermo de la voz por eso estamos en el estudio hoy precisamente porque por eso les pido paciencia también porque bueno tengo que respirar y hablar despacio para no quedarme sin voz pero el señor nos ayudará en esta noche maravillosa noche de bendición siempre que hablamos de Dios siempre que abrimos nuestro corazón a él siempre que descubrimos su cercanía siempre que descubrimos su misericordia su dulzura es bendiciones noche noche de bendición así que ustedes también porque son un regalo son bendición para nosotros el hecho de que ustedes se conecten con nosotros oren por nosotros son un regalo del cielo en nuestras vidas y esperamos que nosotros también desde lo que hacemos desde la arquidiócesis de Manizales también podamos ser un regalo de Dios para sus familias y para sus vidas esa es la razón de ser de lo que hacemos que caminemos juntos como hermanos pues bien en este seminario de oración la primera vez que nos encontramos dijimos y que es eso de orar y dijimos que orar no es otra cosa que hablar con sinceridad pero también escuchar a Dios escuchar a aquel que nos ama con un amor que es intenso verdadero y profundo después dijimos que la oración de acción de gracias fue la primera oración que juntos meditamos cuando aprendemos a decir gracias el corazón se enamora el corazón aprende a confiar el corazón vive de amores y la semana pasada hablamos de la oración de perdón dijimos que la oración de perdón nos hace humildes que la oración de perdón también nos lleva a descubrir la misericordia de Dios pero yo quisiera antes de seguir con los tipos de oración que hiciéramos un alto en el camino y pensáramos en una oración o en un modo de orar que creo que es esencial antes de continuar los discípulos cuando caminaban con Jesús un día le preguntaron y le dijeron o le hicieron más bien una petición los discípulos le dijeron a Jesús hey Señor enseña a orar y sé que estamos haciendo este seminario en esta de bendición precisamente porque queremos orar yo también quiero aprender a orar más y y hoy valdea la pena como los discípulos hacerle esa misma petición al Señor Señor enseñanos a orar y la respuesta de Jesús no sé no sé esperar inmediatamente les dice cuando oren digan Padre nuestro y nos enseña sin duda una de las más bellas oraciones pero detrás de esa oración hay todo un modelo de cómo orar y es ese precisamente el tema de Jesús nos enseña y cómo orar Jesús lo primero que nos enseña Jesús al hablar es que tenemos Padre quien recibe nuestras oraciones quien recibe nuestras súplicas quien está pendiente de nosotros es el Padre ustedes se dan cuenta en la liturgia de la iglesia todas las oraciones están dirigidas al Padre por el Hijo claro en el Espíritu Santo pero dirigidas al Padre ustedes vayan a misa percátense de eso cuando el Padre diga oremos y abra sus manos percátense que siempre está hablándole al Padre y al final por eso dice por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén pero la oración de la iglesia la oración de la liturgia está dirigida al Padre el Padre es el que recibe la oración por eso lo primero que nos enseña Jesús a la hora de orar que tenemos papá que recibe nuestras oraciones un papá que se preocupa por nosotros un papá al que le importamos que Dios es mi Padre y que a Dios le importo que Dios es mi Padre y que mis preocupaciones son sus preocupaciones que mis luchas también son sus luchas que Él por eso está dispuesto aquí gran enseñanza de esta noche cuando le decimos a Jesús que nos enseña a orar es recordarnos que tiene su boca de desesperación confiadamente abandonarnos en sus brazos es curioso cuando uno es niño o cuando hay niños y los niños se caen seguramente bueno en Colombia lo hacen así los papás o las mamás cuando el niño se cae y de pronto se raspa un bracito o se lastima un brazo la mamá o el papá llega y ¿qué hace? le besa el brazo le da un beso y ese beso es medicina para el niño ese beso sin duda se vuelve fortaleza consuelo se vuelve salud por eso saber que tenemos papá que nos escucha es descubrir ese rostro del papá que viene corriendo cuando nos caemos no a regañarnos no a castigarnos sino escúchame a besarnos eso lo descubrimos en la oración descubrimos cuando le abrimos el corazón a Dios descubrimos que él siempre está dispuesto a cuidarnos a regalarnos un abrazo a regalarnos una segunda oportunidad por eso cuando ores recuerda recuerda que en el cielo el que te escucha es el mejor de los padres el mejor de los padres hay que estar ahí para levantarnos hay que estar ahí para cuidarnos para besarnos para extender su mano y recordarnos que no estamos solos pero atención la oración de Jesús la oración que Jesús no se no solo donde se nos recuerda que tenemos papá sino que inmediatamente al padre se le agrega el nuestro es padre nuestro es padre mío pero también es padre tuyo es padre de todos eso significa que cuando oramos somos una familia la que se dirige a su Dios de ahí la importancia por ejemplo de ir a la misa a la misa vamos sin duda porque nos encontramos primero con Dios pero también nos encontramos como familia con los hermanos es que el otro es mi hermano y por eso cuando voy a misa me doy cuenta de que hago parte de la familia de una familia pero insisto es padre nuestro y aquí hay un momento muy hermoso porque nos recuerda que cuando oremos no caigamos en la tentación de solo pedir por nosotros sino recordar recordar que estamos llamados también a orar por los demás que el otro también me debe importar que el otro también es mi hermano y por eso y también por eso lo encomiendo el señor es padre mío lo que es padre nuestro que somos familia y eso eso debe alegrarnos eso debe llenarnos de de fortaleza también eso también debe llenarnos de suelo y de alegría saber que no estamos solos en nuestro caminar la oración nos acerca a Dios pero también la oración debe acercarnos a nuestros hermanos la oración debe acercarnos al otro a mí me parece muy curioso que a veces en nuestras casas en nuestras familias no están no entienden el hecho de que uno quiera orar y estar más cerca de Dios incluso seguramente algunos de ustedes los critican y les dicen a toda hora quiere rezar o usted invita a sus hijos o a su familia a rezar y como que se resisten pero curioso cuando hay una dificultad en casa cuando hay un problema ¿quién es la primera que acuden para que haga una oración? a ustedes es curioso nos critican si rezamos mucho si oramos mucho pero cuando hay problemas inmediatamente vienen donde nosotros para que oramos nosotros oramos más Dios y nos escucha nosotros dicen ellos sí es cierto es cierto pero entonces atención que en eso cuando nosotros descubrimos que Dios es nuestro padre no solo mi padre sino nuestro padre sentimos que somos familia y que por medio de la oración nos acercamos a las personas que más amamos incluso las que están lejos porque podemos orar por ellas incluso las que están en el cielo porque también podemos seguir en comunión de oraciones con ellos también podemos ayudar a los que ya fallecieron y todavía no se encuentran con el Señor es decir la oración escúcheme nos acerca a Dios pero también nos acerca a nuestros hermanos también nos acerca a nuestros hermanos entonces si ustedes se dan cuenta Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos lo primero que les deja claro es que se dirijan con confianza que se dirijan con humildad con cercanía pero que se dirijan como familia que no solo se dirijan de manera egoísta solo entregando mis necesidades mi vida mi corazón sino que descubramos que la oración es es un camino de comunión de fraternidad de fraternidad hoy quería simplemente motivar porque ven que el médico me dijo que no podía hablar mucho que motivar la oración y vamos a seguir vamos a dedicar unos dos miércoles más a esta oración del Padre Nuestro para que descubramos cómo orar y por qué es tan importante pero hoy quería insistir en esto del Padre Nuestro y quisiera preguntarles y pedirle a Juan Camilo que nos ayude coordinando un poco testimonios de oración que ustedes han hecho por otras personas es decir ya no su testimonio sino cuando oramos por alguien más cómo Dios nos escucha cómo nos acerca cómo hay testimonios de cuando oramos por las demás personas aquí en la coronilla tenemos muchísimos testimonios más cuando oramos por alguien cuando encomendamos a alguien Dios nos escucha pero no solo insisto nos acerca a nuestros hermanos entonces qué tal si compartimos en esta noche testimonios de cuando oramos por los demás cómo Dios también obra porque no solo es mi padre insisto en esta idea es nuestro el que nos escucha entonces Juan Camilo no sé si estás por ahí si quieres padre sí si tiene testimonio de de muchas personas que y la invitación al canal no sé si el mismo Juan quiere empezar o si alguien quiere levantar la mano ya saben lo hacen y Juan Camilo les da la palabra pero mientras incluso Juan Camilo puede contarnos tantos testimonios yo tengo tantísimos también pero bueno yo quiero escucharlos a ustedes yo padre bueno yo sí les voy a pedir un favor que lo hagamos de una manera muy ordenada porque si nos activan los micrófonos así no yo yo no nos vamos a escuchar hay una opción allí para donde se levanta una manito y allí los vamos a tener en cuenta padre usted más que nadie sabe los testimonios que nos llegan semana tras semana a nuestro chat de personas que nos pidieron en algún momento oración que los acompañáramos en algún momento difícil y definitivamente son las cosas que nosotros hemos sentido que el señor nos ha sostenido porque a veces es difícil la evangelización es difícil la evangelización es un remar a veces en contracorriente y cuando llegan esos testimonios definitivamente es como como el impulso que el señor nos da de la fuerza que nos da el señor para seguir llevando el anuncio para seguir orando por muchos cuando muchas personas han recibido una noticia adversa un cáncer situaciones tan difíciles la muerte de un familiar y allí llegan esos mensajes Juan padre Sebastián muchachos ayúdennos a orar por favor encomienden esta situación y pues desde la humildad cierto porque es una de las características de la oración la humildad de decirle señor mira mi cansancio es mucho pero mira esta otra persona mira esta familia mira esta mujer que ha sido diagnosticada con un cáncer y el señor ha movido su mano muchas veces tantas pero yo también tengo que decirles que muchas veces la oración no necesariamente ha sido un milagro la oración simplemente ha sido la fortaleza para familias entender y caminar y aceptar y decir señor miro tu cruz y la acepto y camino y te digo sí y te digo sí entonces hermanitos vamos a empezar aquí en el orden donde yo estoy viendo las manos porque veo que son muchas espero que podamos escucharnos muchos voy a empezar por Edith Sanabria que allí tienes la mano levantada si puedes activar tu cámara sería fabuloso bueno si Edith no está ah bueno creo que ya está ya viene hola Edith ahí te veo muy buenas noches les hablo de Fiyopal Casanare me alegra mucho participar siempre en la red de hermanos soy fiel a la coronilla mi testimonio de verdad es por un joven más que amigos un vecino de toda la vida el mes antepasado tuvo un accidente terrible lo levantó una una volqueta tuvo fractura de cráneo de pierna bueno total para no alargar la historia porque sé que el tiempo es corto no daban los médicos ninguna esperanza las hermanas pues me llamaron de Cúcuta porque yo viví 40 años en Cúcuta ahora vivo acá en Yopal Casanare me llamaron mi hija yo sé que tú eres una mujer de oración ayúdanos a orar Carlos está grave no nos dan ninguna esperanza y yo simplemente le dije mira Sandra el único que tiene la última palabra es Dios aférrate a él pídele a él ora pero ora con fe los médicos sí no tenemos que desconocer son un instrumento sacan a tierra que Dios ha dejado para nuestra ayuda pero Jesucristo es el único que sabe si realmente Carlos va a seguir vivo o va o se nos va a ir en este momento de ese trance de esa situación que tuvo porque mira que yo viví padre hace cuatro meses aproximadamente mi hijo también sufrió un infarto de eso me le quedó una miocarditis el único hijo que tengo y también de igual manera yo le contaba que el médico me dijo no señora ya es demasiado tarde usted trajo a su hijo muy tarde acá yo no creo que él se levante vaya lo bendiga y eso y yo hace tiempo soy seguidora de la coronilla es más padre regué en ese hogar de paso de la policía en Bogotá ahorita todo el mundo es fiel a la coronilla yo decía a mí me encanta esa coronilla que hacen en artidosis de manizales y le dije yo a ella aférrate que mira que con mi hijo me dijeron lo mismo mi hijo tenía todos los órganos él quedó con una miocarditis grave mi hijo estuvo en UCI y yo el día que el médico me dijo eso yo le dije mire doctor con todo el respeto que usted se merece yo soy madre y mi corazón me dice que mi hijo todavía le falta mucho por vivir aquí en la tierra yo le dije y Dios es el único que tiene la última palabra yo dije va a ver doctor que de aquí va a salir mi hijo de pie porque Dios así lo va a querer y a ella le dije lo mismo y para no alargarme la historia ya mi hijo nuevamente está laburando me lo trasladaron para acá para Cúcuta para acá para Yopal perdón y a Carlos ya lo tienen en casa con terapias y todo pero ahí sigue vivo entonces quería compartirles esa anécdota y la oración es la oración tenemos que hacerla con fervor cimentarnos siempre en tantas ayudas porque hay muchas maneras de uno ayudarse con oración mire están todos los canales que hay ahorita de verdad padre me encanta me encanta la eucaristía y todo yo soy fiel a la arqueosis de Manizales que el señor lo siga bendiciendo y muy buena noche Buenas noches Padre Jaime me da la palabra Padre vamos aquí en orden vamos con Marta Lucía y se prepara Wilson yo les voy a pedir por favor que el testimonio sea corto para que podamos escucharnos muchas personas bueno Marta Lucía desde Santa Rosa y se alista Wilson Domínguez Marta hola no te escuchamos Marta Lucía bueno Wilson Domínguez entonces Wilson Domínguez muy buena noche para todos padre como está saludito bueno el testimonio que tengo yo para dar en esta noche cuando empezó la pandemia en todo el mundo yo soy de Marquetalia Caldas y pude reunir los de mi cuadra para hacer el rosario todos los días lo hacíamos en la cuadra salían las personas a las puertas sacaban un bafle y hacían el Santo Rosario todos los días y fue muy grato porque cada una de las personas comenzó a hacer esa devoción pidiendo por Santo Rosario por las personas que están que se fueron que estaban enfermas cuando ya comenzó todo el mundo a salir después de la pandemia y todo eso llegaban personas y me pidieron el favor de pedir oración por un enfermo por la madre que que partió de este mundo entonces para mí era muy grato yo hacer el Santo Rosario y pedir por esas personas que estaban enfermas o que ya estaban fallecidas para uno muy grato ver que uno haciendo el Rosario pueda unir pueda sanar pueda llegar a los hogares cierto padre entonces lo mejor que podemos hacer como ustedes suman es estar en oración que es el alimento diario para nosotros y que no falte Santo Rosario en cada hogar feliz noche muchas gracias padre Jaime dame la palabra padre Jaime ese testimonio fue desde desde Perú yo estoy viendo Perú pero eso pasó en Marquetalia cuando yo vivía en Marquetalia listo hermano muchas gracias padre en México ya te vamos a dar la palabra mi hermano Kimber en México y se prepara Andrea buenas noches padre Jaime buenas noches a todos ojalá que se recupere bueno pues mi testimonio más cercano bueno yo siempre oro por todo por las cosas que veo en la televisión por las cosas de maldad y todo esto siempre estoy rezando orando y no sé si por coincidencia o por buena fortuna casi siempre atrapan a los que hicieron el mal entonces eso se agradece ¿verdad? pero yo creo que un testimonio también muy importante que apenas viví en mi familia fue el orar invitar a mi familia a orar por mi tío le detectaron cáncer en la boca fue rápido todo lo atendieron rápido y para bendición de él Dios le devolvió su salud él perdió una parte de su lengua pero él está sano el Señor le dio sanidad y también le dio esa conversión en su corazón entonces para mí eso es un testimonio muy grande de que orar por los demás todas las veces que lo hago en la coronilla el Señor me escuchó me escuchó por mi familia y le dio la salud a mi tío ese es mi testimonio Padre gracias por escucharme Gloria a Dios Kimber Gloria a Dios que bonito testimonio y tú lo acabas de decir el regalo más grande tal vez fue esa conversión de tu familiar Andrea Gloria a Dios mi Kimber Andrea bienvenida buenas noches buenas noches saludos al Padre mi testimonio es que la oración tiene bastante poder y trata de de ver esa conversión en las personas en mi caso es con mi hijo él tiene 25 años hace un año tiene problemas de columna él era deportista profesional se dedicaba al atletismo era muy bueno en eso a raíz de de ese problema de salud él tuvo que retirarse para él fue súper durísimo porque pues ya no lo puede practicar por el problema que tiene en la en la columna y a raíz de eso pues yo me he aferrado muchísimo con ustedes soy muy fiel a la coronilla es como es como esa paz que me da estar siempre con ustedes escuchar al Padre me encanta Juan Camilo escucharlo a Santiago eso me ayuda muchísimo he orado mucho por mi hijo para que le ayude mucho a afrontar pues el problema de salud que él tiene porque él no acepta ni trata de asimilar pues que obviamente ya no se puede subir a una bicicleta competir como antes pero Dios me ha ayudado muchísimo porque él ya van pues va tratando de entender y él también se ha acercado muchísimo a Dios porque él ha muy alejado y gracias a mí gracias a ustedes él ahora está muy cerca de Dios y ha salido adelante ya no está en depresión ya va buscando como una salida a su problema de salud porque la verdad pues es muy joven a mí me duele muchísimo pero yo sé que Dios nos va a seguir ayudando un saludo desde Putumayo un saludo Andrea muchas gracias qué bonito testimonio todos los personitas que están aquí conectadas también quedó una tarea muy linda es de hacer oración de intercesión por esas necesidades Dora Elsie se prepara Diana Larcón buenas noches mi nombre es Dora Elsie Valencia si me escucha Dora Elsie te estamos escuchando mi testimonio es como te digo de una fe inmensa en la pandemia para mí la pandemia fue una cosa aterradora aterradora pero yo lo sigo en la coronilla que no me puede faltar y el rosario pues soy mujer de mucha fe soy catequista de los niños de primera comunión y les cuento que en la pandemia vi morir a cantidad de amigos y lloraba oraba y lloraba y le decía al señor señor que es esto tan horrible señor porque la gente buena se tiene que ir pero el señor me fue mostrando en el camino que son cosas que pasan y yo desde ese momento se me aumentó una fe terrible y para mí todo lo es Dios porque para él no hay nada imposible todo es posible para el señor gracias por escucharme amén Dorael si gloria a Dios que bonito como el señor a veces utiliza momentos duros para para promover nuestra fe que es difícil a veces pero pero es que se nos olvida que nuestro fin es la salvación cierto y eso lleva a eso que nos enamoremos de la cruz y caminemos hacia él Diana Larcón bienvenida buenas noches desde Bogotá Colombia y bueno el testimonio más grande que tengo no es por otras personas es mi propia conversión me di cuenta que era supremamente egoísta y hice un trato con Dios y empecé a orar por otros y me ha dado paz me ha dado misericordia sobre todo no enjuiciar a las demás personas y hacer las cosas sin un interés o sea por un interés propio sino desinteresadamente y y eso se ve reflejado en la vida de mis hijos han sido frutos enormes qué bonito Diana estás practicando lo que dice la palabra sean misericordiosos como su padre Dios es misericordioso qué bonito Olivia Querubín y se alista Edison Suárez Olivia Querubín Olivia no sé si Edison esté listo por ahí ¿me escucha? sí Olivia sí Olivia mi testimonio es bueno en estos días mi mamá se me agravó mucho acá en mi casa y bueno la sacaron para el hospital y y después la remitieron para la ciudad de Medellín y ella en el momento va de recuperación súper pues está muy bien solo que ya falta poco como para darle salida del hospital porque porque no estaba comiendo pero está pues por medio de sondas pero en el momento va muy bien y de yo Olivia hola bueno creo que Olivia se nos fue nos queda esa tarea para orar por la mamá de Olivia por esa recuperación que va teniendo de manera positiva Edison Suárez se prepara Ana Justina y nos queda Olga Zuli y nuestro hermanito de Nicaragua ¿listo? Edison por favor Ana Justina si estás por ahí preparadita dale aquí estoy como todas las noches llegue tarde pero bueno me alegra enormemente poder ver al padre Jaime gracias Camilo por la oportunidad que le cuento milagro de vida mi madre yo soy hija única mi madre sufría de mil enfermedades entre ellas cálculos en la vesícula duró 20 años con cálculos en la vesícula nunca se le reventó me daba pánico perder a mi mamá que era lo único que yo tenía y le pedí a mi Dios que el día que muriera yo estuviera como un roble que no me fuese a enloquecer porque yo pensé que me iba a volver loca mi mami murió y yo como estoy en estos momentos así regia murió cuando se la llevaron para la funeraria si me desvaneció un poco pero Dios estuvo dentro de mí me dio mucha fortaleza soy madre cabeza de hogar saqué sola un hijo profesional tengo un penalista y cada vez que el padre Jaime habla yo lloro quería decírselo padre no sé toca mi corazón encanta oírlo soy fiel fanática suya muchas gracias por todo de verdad que sí gracias por existir porque me cambia la vida me cambia muchas cosas a pesar de que la vida me cambió y problemas en el hogar y usted me llena mucho muchas gracias padre Dios lo bendiga gracias Jaime gracias Camilo Ana Dios te bendiga gracias por compartirnos lo que el Señor ha hecho en tu vida gloria a Dios vamos con Olga se prepara Zuli y nuestro hermanito de Nicaragua Olga bienvenida Zuli ¿estás lista tú? Juan Camilo estoy lista dale el testimonio es de una comadre que ella le 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 Gabo, pues, que de una forma inesperada y ya ella es fanática, porque yo le digo que nosotros somos fanáticos de la coronilla y hace poco se casó y le hicieron unos exámenes y ya está muy bien, incluso ella le subió las defensas, y así que espérenos que yo le diga que algún día Mohamed Isález a darle testimonio a la catedral Qué bonito, Zuli qué bonito, gloria a Dios, el Señor hace maravillas Yo empecé viendo la coronilla con el sacerdote en Cristian y cuando se fue a ir, yo dije ¿a quién nos irá a tocar la coronilla? ¿a quién nos irá a tocar de padrecito? y cuando llegó el padre el sacerdote Jaime Alberto, pues vieron las expectativas, porque decía ¿quién nos irá a tocar? pero vea, Dios es tan grande que pone muy buenos pastores en su rebaño Gloria a Dios, qué bonito, gracias Zuli. Olga Arias, veo que ya pudiste con el micrófono Olga bueno, vamos con con nuestro hermanito de Nicaragua dale, dale hermanito ahí te estamos escuchando Galaxy A71 es que se me olvida el nombre Jaime padre no es de Nicaragua de San Andrés Islas ah, San Andrés impresionante ahí cerquita eso, impresionante la arquidiócesis de Manizales en San Andrés a través de mi gimnasio la misa el rosario y las coronillas padre Jaime cuando ustedes hacen esas coronillas pues al mí el padre Rigoberto esa palabra que usted da ingracioso yo tengo un gimnasio en un gimnasio en música que trance esa vaina y yo pongo y la gente no me dice que me lo quiten la gente le gusta la gente oye y la gente me da testimonio Gaby ayer que ese padre está orando por la coronilla impresionante yo recibí lo que yo estaba esperando padre yo no entiendo nada yo solamente hago lo que Dios me dice yo soy un hijo espiritual de un colega de usted de Monseñor Jorge Enrique Suárez Álvarez que era el Catedral de la Metropolitana en Medellín él lo mató la pandemia y ese hombre me enseñó a mí lo que yo sé y yo me lo he encontrado a ustedes en la pandemia Pastor Jaime Arqueosis de Manizales y esto está cambiando aquí revolucionando en la isla y yo lo mando el mensaje como usted dice mandar por ejemplo padre esa coronilla de hoy esa coronilla como Jesús clamaba y la gente aquí en el gimnasio paró y escuchaba y yo le haga lo que él dice clame si tiene problemas clame yo no entiendo lo que está pasando padre pero yo estoy viendo muchos milagros a través de ustedes la honra y la gloria y le pedí hoy escribí le dije que Dios le dé misericordia que le dé más años de vida y que gloria a Dios por sus vidas padre padre Colombia nosotros salvamos a Colombia si oramos padre la salvamos si oramos como usted dice padre esto no depende sino de Dios y de orar y orar y orar gloria a Dios por sus vidas y muchas gracias y ahí me tienes seré canso pero todos los días me estoy pegado desde por la mañana la misa el rosario la coronilla y estos programas de la noche yo los bendiga grandemente hermanito pero tú no eres de San Andrés eres de dónde yo soy de Medellín pero vivo aquí hace 30 años cuando la violencia de Medellín yo me vine para acá porque yo siempre fui un hombre pegado de Dios y allá están matando a todo el mundo y me vine aquí impresionante aquí impresionante con usted yo me encontré la pandemia impresionante con un control un regalo de Dios un regalo un regalo para ustedes muchas bendiciones hermanos miren aquí hay un claro ejemplo de que hay que orar y que hay que evangelizar a tiempo y a des tiempo un gimnasio como él mismo lo dice la música que se escucha es otro tipo es otro ambiente y el hombre ha hecho de un gimnasio un ambiente de oración de encuentro con el Señor y miren qué bonito testimonio muchas gracias Olga no sé si tengas ya de pronto habilitadito por ahí el micrófono doña Olga aló buenas noches hola Olga bienvenida aló ahí te escuchamos sí ya muy buenas noches Camilo muy buenas noches padre un abrazo grande estoy muy contenta de ver su programa de la coronilla nunca me lo pierdo he recibido muchas bendiciones como pedir por la labor de mi hijo que estaba un poco pegado pero ya gracias a Dios ha levantado sus servicios de donde trabaja estoy eternamente agradecida sobre todo con nuestro Padre Celestial por todos los beneficios y todas las bendiciones que he recibido muchísimas gracias padre muchísimas gracias Juan Camilo muy buenas noches doña Olga gracias a ti gloria a Dios por todo lo que obra a través de estas oraciones y bueno su mano de amor y de ternura sobre todos nosotros María Ligia y después Yelis vamos vamos a escuchar los últimos cuatro terminamos con Momis hasta ahí vamos María Ligia Yelis Araceli y Momis para que vamos redondeando el tema de hoy bueno bueno padre buenas noches buenas noches a todos los quiero mucho padre lo llevo en mi corazón en mis oraciones de cada día junto a la Santísima Virgen nuestro Señor Jesucristo yo le dedico mucho tiempo al Santísimo entonces ahí oro cada día por ustedes por la gran labor que hacen con nosotros mi testimonio es que en el Santísimo abandono a todos ustedes al Padre a todas las que Dioses de Manizales con todo mi corazón y mi testimonio es que mi papá le dio el quinto infarto y está vivo perfectamente bien y él escucha su coronilla padre él no vive conmigo pero él está bien entonces para mí es un honor escucharlos a ustedes los llevo muchísimo en mi corazón y mis oraciones en el Santísimo porque es ahí donde yo le abandono su gran trabajo padre Jaime el trabajo de la arquidiócesis de Manizales entonces no olviden que en el Santísimo todos los días yo les mando a veces fotos donde estoy porque visito diferentes iglesias de Tunja porque estoy en Tunja entonces ahí les mando mis oraciones mi energía positiva todo y los quiero mucho padre muchas gracias por sus oraciones porque yo cada vez que usted y todos escucha esas coronillas y oro entonces los llevo en mi corazón padre y espero que se mejore pronto y mucha cúrcuma María Ligia gracias quiero mucho gracias por todo Dios te bendiga un abrazo para tu papá vamos a prepararnos con gelis padre yo no sé si ahorita de pronto para redondear hay que invitar a todos estos hermanos a un retiro ojalá al año entrante aquí en Manizales vamos pensándolo porque con tiempo puedan venir de Miami bueno de todas Perú Ecuador Costa Rica ni vamos a pensarlo a hacer algo bien ay que rico muy rico sería fantástico dale te escuchamos de cúmula voy hola buenas noches buenas noches padre Jaime ¿cómo está? Dios lo bendiga mi testimonio es de la coronilla por mucho tiempo soy muy católica desde pequeñita y me gusta mucho el rosario me gusta mucho orar por los demás y un día cualquiera en YouTube estaba pasando y para la gloria de Dios me apareció la iglesia de Manizales y estaba el padre Jaime orando la coronilla y ahí desde ese día yo en mi trabajo en mi puesto de trabajo sagradamente a las 3 de la tarde dedicada a la coronilla y y mucho lo lo reenvío lo reenvío a todas las personas que yo pueda y cuando el padre vino acá a la Guajira a Maicao pues no pude ir pero a mí fue una impresión cuando yo escuché el nombre del padre y dije ¿cómo padre desde por allá? porque había algo tan tan lejano porque dije ¿cuándo iré yo a Manizales? no sé y cuando volvió a venir aquí yo fui a un encuentro y para la gloria de Dios ahí estaba yo cuando lo vi me quedé impresionada yo ay ese es el padre que yo veo decía yo y cuando él salió yo corrí detrás de él y lo saludé y le dije yo soy de la red de hermanos desde aquí de la Guajira lo veo todos los días y la verdad sus oraciones me encanta me llena y ahí voy con mi proceso espiritual y acercándome más a Dios gracias a usted y al Arquidio de Manizales por tan bonita labor que en todo el mundo vemos y oramos Dios los bendiga amén Yelis muchas gracias recuerden los hermanos que están escuchando y viendo ahora Yelis que Yelis nos ha pedido oración por su salud va a empezar un proceso para verificar algo en uno de sus senos entonces para que estemos orando todos juntos Araceli Rodríguez bienvenida Está muteado tu teléfono ahora sí Araceli Ay padre yo le hablo desde México y para mí haga de cuenta que el mayor testimonio que yo tengo es conocido a usted créame lo que como la persona que acaba de decir que para ella ha sido es usted su fan para mí es la manera en la que usted habla me recomporta ha sido un aliciente para mí mi madre enfermó en marzo y desde hace un año en la pandemia yo he estado siguiendo además yo soy fiel al Señor de la Misericordia he tenido tanto testimonio de él que si yo le contara tendría que escribir un libro y no era seguidora de la coronilla ni la conocía hasta cuando empezó la pandemia empecé a conocer lo que es la coronilla y llevo dos años de estarlo siguiendo y luego me lo encuentra usted y para mí ha sido algo reconfortante padre quiero que se recupere de la salud lo veo mal recupérese mucho y ahorita estoy pasando por un yo sé que voy a salir porque tengo mucha fe mucha fe mi hijo está en un proceso de no encuentra trabajo y si ha sido muy difícil porque él es químico y desafortunadamente no encuentra entonces pero tengo mucha fe mucha fe y él escucharlo a usted todos los días y este chico que canta fantástico Santiago y este chico que lo acompaña con usted que Juan Camilo ha sido muy reconfortante para mí ha sido creo que el milagro más guante que pudo haber tenido conocerlos a ustedes que Dios lo bendiga padre a usted y a toda la gente que está orando por todos gracias padre por conocerlo Araceli gracias una bendición todos los hermanos también pedimos oración por el hijo de Araceli para que sea el señor quien abra las puertas de los cielos y venga esa bendición sobre ellos Momis Buenas noches hola fría manizales muriéndonos de frío padre enfermo tan tan seguido más vitaminas voy al grano mi testimonio desde un bebé de dos años hace mes y medio fue operado del cerebro tenía algo malo allí entonces lo operaron y al día siguiente nos dijeron que el niño no respondía el niño se fue yendo nos dijeron que ya no había nada que hacer por él que al niño se le estaban fallando los dos pulmones y el corazón se le estaba deteniendo y la la cadena de oración que se hizo fue tan grande en la corona en la misericordia en la misa del arquidiócesis en todos los grupos sabidos y por haber y los médicos dicen que no entienden cómo fue esa recuperación milagrosa pero Martín está vivo y está feliz y está comiendo que parece cerditos ya come impresionante ese es mi testimonio para la gloria y honra de nuestro señor gloria a dios mis gracias una hermanita muy conocida de nosotros aquí en Manizales y esos son los testimonios más hermosos cuando el médico cuando la ciencia dice no ya ya no hay nada que hacer y el señor mueve la mano y a veces cachetea porque es que a veces la ciencia se crece y cree que que tiene el mayor poder y no y nosotros somos somos hijos de dios de altísimo expert padre Jaime hoy en la mañana lo vi en la misa muy mal sigue mal verdad don José Raúl sí el padre sigue un poco enfermo aún con su voz un poco desgastada entonces esta noche voy a tomar yo la bocería para que nos despidamos en oración yo les pido a todos que después de este encuentro tan especial se dispongan allí en su casa cierren sus ojos permitan que sea el señor que sea el espíritu santo quien llegue esta noche a visitar abre tus manos dispón tu mente tu corazón y dile al espíritu santo ven espíritu santo de dios esta noche espíritu santo amor del padre y del hijo queremos recibirte queremos abrazarte deseamos y anhelamos que seas tú quien dirija nuestras vidas espíritu santo de dios esta noche queremos entregarte cada necesidad cada persona que ha compartido su testimonio su necesidad de oración o cada persona que hoy no ha podido hablar pero que en su mente y en su corazón hay una necesidad fuerte señor pasa tu mano esta noche pasa tu mano de amor de ternura y levántanos reconfortanos sananos renuévanos señor aquí estás formando un ejército nuevo aquí tienes una familia de casi 200 personas señor que hoy te dicen mírame a mí elígeme a mí llévame a mí mira esta familia señor y empieza a orar en ellos empieza a tomar este ejército señor y empieza a dar un fuego nuevo en sus labios en su voz señor que cada persona que hay en este lugar orando con nosotros hoy sea un un anunciador con fe con fuerza señor que a sus familias cuando le hablen hacen conversiones tremendas que sean testimonios tan hermosos señor que ese testimonio no sea sino no sean 200 las personas que nos reunimos la próxima vez que seamos 400 que seamos 600 que seamos miles señor en este mundo por último espíritu santo de Dios queremos que esta noche tú traigas paz que cada persona que esta noche sea conectado cuando ponga su cabeza en su almohada simplemente tenga un descanso renovador un descanso que le haga nuevo que mañana sea un día especial y señor sobre todo que mañana nos levantemos con nuevas fuerzas para ahorrar por tantas personas que hoy necesitas hoy te doy gracias señor por las personas que se conectan desde Ecuador desde Perú desde Costa Rica desde San Andrés desde cada persona desde Miami cada persona que hoy en vez de estar ocupada en un programa que tal vez sea exitoso en uno de sus canales no han decidido señor encontrarse contigo han decidido han decidido mirar la cruz y decirte señor aquí estamos que nos bendiga hermano esta noche el señor y que nuestra Virgen María nos abrace tan fuerte que hoy sea un día y una noche de mucha alegría en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchas gracias a todos por acompañarnos sobre todo gracias al Padre Jaime que ya sabemos que hace un esfuerzo grande por acompañarnos salud para el Padre Jaime bendiciones pero pronto Padre muchas gracias Padre bendiga y las bendiciones para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias de pronto para el Hijo gracias Juan Camilo bendiciones Wilson Marta gracias de mañana de noche para todos yo les pague Marta en Santa Rosa Marta Marta Lena Buenas noches Carlina María Eli Lorena el Solano Olga Ramírez Buenas noches Buenas noches Buenas noches Isabel un abrazo Buenas noches bendiciones Buenas noches chao 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 bendiciones para todos buenas noches chao mi hermanito un abrazo que rico verlos gracias amén amén mi hermanito buenas noches en Riquel un abrazo un abrazo papá Dios te bendiga chao chao un abrazo bendiciones buenas noches soledad Olga feliz Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches un abrazo un abrazo chao 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 que todo salga muy bien gracias todo va a estar muy bien chao Zuli chao mi hermanito te bendiga Norma chao José Raúl un abrazo mi hermanito te queremos Wilson chao Alba Lucía Rudarieta chao que es 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 soledad un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo bendiciones para ti Diana un abrazo Diana Narcón María Ligia mis niños chao 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 un abrazo feliz noche nos queremos mucho Ana Berta Olga Lucía Olga Lucía Santos Ruth Marieta chao chao amén amén un abrazo a todos chao Olivia Querubín Claudia Ivón Elodia María Medaglia Belkis un abrazo para ti soledad todos un abrazo los amamos nos vemos nos vemos mañana queriendo Dios en la Eucaristía de la mañana Baité un abrazo te quiero mucho mi amor nos vemos queriendo Dios un abrazo muy especial para todos Margarita tan bella muchas gracias por tus oraciones siempre chao 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 un abrazo mi amor en Perú Dios te guarde a todos muchas gracias chao bendiciones doctora pati no sé quién eres no te había visto pero pero un abrazo doctora pati chao muchas gracias un abrazo un abrazo para todos buen descanso feliz noche chao chao gracias gracias gracias